Saludos a todos los abuelitos, hoy es el Día del Abuelo. Un saludo, es mi papá, porque también es abuelito. Y va a cantar una canción que se llama La Carta de Raquel, porque se acuerda de la chimacona, cuando está la playa en la playa. ¡Ay, qué más me paga! 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 ¡Te voy a quitar la vida! ¡Ay, qué más me paga! 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 ¡Ay!